¡No abuso de poder! ¡No abuso de poder! ¡No abuso de poder! ¡Jalón, Jalán, Jalán, Jalán! Todos los procedimientos. Pero no obstante eso, yo como regidor no tengo conocimiento, eso no ha subido al Consejo. Pero además, hay una resolución del 2009 que prohíbe instalación de más terminales en San Juan y principalmente en ese perímetro. Por lo tanto, también estamos frente a la violación de la ley. Y entonces, por tal razón, nosotros estamos aquí... ¿Ese decisión lo tomó el ayuntamiento de manera unipersonal así? Bueno, hasta ahora me han dicho, porque no tengo informe oficial, de que fue un pago que se hizo de manera extraoficial, o yo no sé por qué había, en el ayuntamiento. Pero no fue un pago que se hizo solicitando una nueva parada. Por tanto, el Consejo no tiene conocimiento de eso, ni ha autorizado una parada en San Juan de la Maguana. Nosotros le vamos a dar un compás de pera a las autoridades para que hagan cumplir los derechos que emite la resolución del ayuntamiento y de la OTT, que son las oficinas reguladoras de tránsito urbano e interurbano. Estamos dándole un compás de pera para que las autoridades hagan valer lo que es la ley. Sí, nosotros estamos pacíficos, San Juan está pacífico, el transporte en San Juan está pacífico. No queremos alterar. ¿Por qué? Porque de que se instale una nueva parada, ya hay una alteración, lo que es dos guaguas rispiando, con pocos pasajeros, porque aquí en San Juan tenemos demasiado asiento para pocos usuarios. Ese señor que quiere instalar esa parada aquí en San Juan de la Maguana, tiene más de 15 años que no opera desde aquí. Tenía dos turnos, lo vendió. Lo único que él tiene es un papel que le firmó por decreto un presidente de su partido. Entonces es un asunto político y quieren ahora sacrificar las inversiones de San Juan de la Maguana. Queremos que el ayuntamiento, que en una resolución del 2009 aprobó no más paradas en San Juan de la Maguana y en la parte céntrica como está instalada esa o la que están por instalar, no estamos en condiciones de permitir eso. Que se cumpla la resolución, que se cumplan las leyes. La Oficina Técnica de Transporte Terrestre emite una resolución clausurando esa parada. Por Dios, queremos tranquilidad, queremos trabajar. Y diciéndole al presidente que inmediatamente anule la ley 1494 y la 099 que la designa el ayuntamiento. En contra de montar otra parada, la que dirige el señor Arsenio Quevedo, que tiene más de 15 años que salió de aquí de San Juan de la Maguana. Y nosotros como transportistas que hemos vivido aquí de toda una vida, no encontramos correcto lo que ellos vienen haciendo en estos momentos. No se puede instalar otra parada porque hay tres paradas. Y esas tres paradas hay más asientos que pasajeros. Nosotros entendemos que llegó el momento de que el gobierno ponga en su mano la ley. Muchas gracias. San Juan quiere paz. San Juan quiere paz.